Nuestro canal asociado Tevisa Canal 11 en Guanta inaugura su nuevo set de televisión. Este esfuerzo técnico permitirá ofrecer una variada programación para sus televidentes en Ayacucho. Tevisa Canal 11 puso en funcionamiento el nuevo set de televisión que comprende un área de 100 metros cuadrados, las mismas que estará para la emisión de nuevos programas. En la cita estuvo presente el padre Pedro Larico, redentorista del convento sagrado Corazón de Jesús, quien tuvo a cargo la bendición del set de la televisión y el área de prensa donde se editan el noticiero diario de Tevisa Noticias. La tradicional inauguración con champán incluido estuvo a cargo del cantautor Edwin Montoya y el fiscal de la provincia Mario Oré Prado. El gerente de la emisora agradeció la presencia de los amigos de Tevisa y anunció el lanzamiento de nuevos programas. Estamos intentando hacer muchos programas en vivo aquí en Tevisa Canal 11. Yo creo que desde esta perspectiva vamos a lograr importantes objetivos para cumplir con lo que nosotros nos estamos proyectando. La fecha era propicia ya que el 6 de noviembre a nivel nacional se celebra el Día de la Canción Ayacuchana. Por ello, se invitó a artistas como el puquiano de oro Edwin Montoya. De esta manera, se inicia una nueva era de la televisión local en la provincia ayacuchana mediante la renovada señal de Tevisa Canal 11.